Señora de la Junta de Castilla-La Mancha, presidente de la Junta de Extremadura, presidente de la Comunidad de Madrid, presidente de la Junta de Castilla y León, autoridades, señoras y señores, acabamos, en medio de una expectación inusitada, de proceder a la firma de un protocolo de colaboración entre las comunidades aquí representadas y el Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, para establecer una licencia única de caza y pesca en el ámbito territorial de las comunidades autónomas firmantes. Es un protocolo que se enmarca en la apuesta de este Gobierno por algo tan relevante como el mercado único, la simplificación administrativa y, en definitiva, por impulsar una administración más eficiente, más eficaz y más barata para los ciudadanos. Con este objetivo, venimos trabajando desde el inicio de la legislatura y el esfuerzo ya empieza a dar sus frutos con soluciones concretas y paradigmáticas de la acción del Gobierno y de determinadas comunidades autónomas. En el caso concreto de la caza, es evidente que resulta muy difícil limitar su ejercicio al ámbito estricto de las comunidades autónomas sin causar un perjuicio económico a quien la practica, sobre todo porque la caza encuentra el lugar apropiado para su desarrollo, precisamente en los accidentes geográficos naturales que separan a las comunidades y, en muchos casos, en ambas vertientes de los límites administrativos autonómicos. Por otro lado, el número de cazadores en nuestro país es muy significativo, más de 800.000, según las últimas estimaciones, cazadores que, cuando ejercen la actividad de forma arreglada, de manera racional, deportiva, ética y sostenible, la hacen imprescindible para el equilibrio de los ecosistemas y para la recuperación de la fauna silvestre más sensible, para el control poblacional y la reducción de años a las personas, a la ganadería, a la agricultura y a los bienes. Pero si importante es la cifra de cazadores, no lo es menos el valor económico global vinculado a la actividad energética, con cifras cercanas a los 3.700 millones de euros en la temporada 2011-2012 y el consiguiente beneficio para el desarrollo y empleo en los territorios rurales donde se practica generalmente muchas veces en las zonas menos favorecidas. Estas razones justifican que las Administraciones públicas implicadas, las comunidades autónomas y el Ministerio hayamos abordado en numerosas ocasiones los problemas que plantea el ejerido de la caza en nuestro país en relación con los procedimientos administrativos habilitantes requeridos y que hayamos adoptado medidas cada uno dentro de su ámbito competencial para favorecer su ejercicio reglado. Así, en la conferencia sectorial celebrada el pasado mes de enero, se abordó la necesidad de resolver el problema de reconocimiento de licencias entre comunidades para superar la exigencia de obtener una licencia en cada territorio donde se cace. A raíz de esta reunión, las cuatro comunidades aquí presentes, lideradas por Castilla-La Mancha, han tomado la decisión avalada por el Ministerio de reconocer mutuamente las licencias interautonómicas emitidas por cada una de ellas. Y a este fin se ha impulsado el protocolo suscrito hoy, que deberá traducirse finalmente en un convenio de colaboración. El protocolo incluye, entre sus principales elementos, el mantenimiento de las normativas autonómicas en materia de caza, de forma que la legislación nacional tendrá solo carácter supletorio. Así mismo, las licencias emitidas por cada una de las comunidades tendrán validez inmediata en todas ellas y por el mismo tiempo de un año. Y una infracción en cualquiera de estas comunidades impedirá la emisión de la licencia en las otras. En cuanto al importe de la tasa, será el mismo cualquiera que sea la comunidad emisora y, por otra parte, en todas las comunidades que participan en la iniciativa se implantará el examen del cazador. El control y seguimiento del protocolo se llevará a cabo mediante una comisión y las cuatro comunidades autónomas firmantes se comprometen a fomentar la adhesión del resto de las comunidades autónomas. De hecho, ya hay otras seis, Galicia, Cantabria, Navarra, Comunidad Valenciana, Baleares y Murcia, que han manifestado su conformidad y que previsiblemente se van a sumar a este compromiso. Por nuestra parte, el papel del ministerio será apoyar esta iniciativa poniendo a su disposición los recursos humanos e informáticos necesarios para hacer posible el intercambio de información entre las comunidades. En particular, por lo que se refiere a la emisión de licencias y a la comunicación sobre infracciones. Este dispositivo va a permitir que los órganos emisores de licencias en cada comunidad autónoma puedan disponer de los datos sobre todas las licencias y sus características. Y el ministerio será el responsable del desarrollo y puesta en marcha de la plataforma informática que lo sustenta y de su mantenimiento. Al margen de este apoyo instrumental, el departamento participará en la comisión de seguimiento y control del protocolo y en los grupos de trabajo que se creen para resolver los problemas que puedan plantearse en el desarrollo de esta iniciativa. El protocolo que hemos suscrito hoy nos compromete a poner estas medidas en práctica en el plazo de un año y a ello nos vamos a aplicar. Pero antes de terminar, permítame detenerme en la inclusión de un nuevo artículo relacionado con el aprovechamiento cinegético que tenemos intención de introducir en la modificación de la ley de Montes en que estamos trabajando. Se trata con ello de encomendar al ministerio que labore con la participación de las comunidades autónomas una estrategia nacional de gestión cinegética que constituya el marco orientativo y de coordinación para ordenar el aprovechamiento cinegético a escala nacional. Una estrategia que, obviamente, tiene que ser consensuada y aprobada por la Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural. Confiamos en que esta iniciativa, junto con la que hoy emprendemos, permita que la actividad cinegética en nuestro país siga proporcionando los muchos beneficios de todo orden que genera, pero en un marco de simplificación administrativa en beneficio de sus legítimos usuarios a los cuales nos debemos. Muchas gracias. Gracias. En nombre de las comunidades autónomas firmantes, no, no aplaudáis muchos.